El gallo El gallo No sé si lo puedes tocar Dilele a la señora Sí ¿Eso son para el caldo, doña? Sí ¿Eso grandotes de qué son? Esos son de guajolotes De guajolotes, va a poder estar los guajolotes ¿Cuánto le damos? 45 Aquí tenemos un mes que estamos paseando Un mes aquí Yo pensé que si no se quedara a vivir acá Un mes más Están probando las comidas de acá Hay mucha verdura Sí Ahorita compramos Las moras para el agua Ahorita vamos a hacer agua Y compramos chinchagua Porque nos enfermamos de la panza Ah, este también es bueno Para recomendado Sí O el té de manzanilla con la tortilla Que más un pedacito de tortilla Y la buscapina Si tiene este dolor la buscapina No, nada más se desuelto del estómago No Esta es la La cápsula de terramicina Con la manzanilla Ah, de terramicina Bueno Y una sobadita Con una sobadita Ya Así estaba mi hijo Con eso quedó nuevo Vamos a ver Sí, sí porque este es el malestar No, es latoso Es latoso No, ya, ya Yo parecía gallina cursienda Digo como estas Sí Eh, cada rato Sí Ya se le quito ya Ya Dicen que es por el agua Sí, pero no están tomando agua de garrafón Ah, sí de garrafón Sí Sí, esa Porque se toman de la llave claro Sí, no, no, no Ahorita no hay que tomar agua de la llave ¿Y estos qué? ¿Los hacen caldo o qué, doña? Caldo Es el caldo, el mentado caldo de gallina Sí Es el caldo de gallina Bien sabroso queda, ¿sabes verdad? Sí Están chulas Estas ¿Ustedes no lo han comido? No, yo Cuando estaba chico A mi mamá le gustaban Por eso me gusta verlos Mi mamá tenía Estas de esos que están pelones del pescuezo ¿Sí? Ándale pues Ahí nos vemos Bueno Hásela chido Hásela chido Hásela chido